Hola a todos gente de youtube sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión y después de más de un año del último capítulo vuelve una sección que en lo personal a mi me encanta hacer, y obviamente ya saben que se trata de la sección de malos animes el nombre sigue sin convencerme del todo si le soy sincero, pero ya le puse ese nombre a los dos primeros capítulos y sinceramente no se me ha ocurrido un nombre mejor, pensé en algunos como destruyendo animes o animes de mierda o algo otro similar pero la verdad no creo que esos nombres queden bien para el tipo de video que es la serie que básicamente lo que hago es exponer todos los puntos negativos de la serie de la que hablo y aporto a la vez mi opinión personal al respecto y a diferencia de lo que puedan pensar algunos de ustedes esta sección no está hecha para tirarle mierda a los animes que odio pues tanto Toradora como Kiss Por Cis, los dos animes que hasta hoy eran los únicos que conformaban esta sección cuando los vi me llegaron a entretener, incluso hay algunas cosas que me gustaron más que todo de Toradora pues aunque tiene un pésimo desarrollo de personajes, su animación es bonita y su banda sonora es bastante buena además de que debo admitir que si me causó gracia alguna que otra escena, más que todo aquellas donde Taiga no estaba esto no lo digo para que crean que cambió mi opinión sobre la serie ni nada sigo pensando que Toradora es una pésima serie y que la culpable de todo es Taiga y como todo gira en torno a ella en todo momento sin darle al espectador un respiro esta intro tan larga es únicamente para enseñarles que no todos los animes que formen parte de esta sección van a ser animes que no me gusten o que yo odie pues el anime que traigo hoy es un anime que a mi me gustó mucho y que podría fácilmente estar entre mis animes favoritos pero aunque me guste, no intento ocultar sus obvios errores a lo largo de sus 26 episodios y una oa así que después de tanta introducción podemos comenzar con el video por fin antes de empezar a exponer los puntos negativos de la serie una pequeña hipnosis para los que no han visto la serie por si quieren verla y evitarse los spoilers eso si es que existe aún alguien que no haya visto esa serie Miraniki nos cuenta la historia de Amano Yukitero, un chico introvertido e incapaz de socializar motivo por el cual sus únicos amigos son imaginarios, los cuales son el dios del tiempo y el espacio Deus Ex Machina y la ayudante de este, Murumuru Yukitero lleva un diario en su teléfono en el que escribe todo lo que pasa a su alrededor y cierto día, luego de que su vida sea salvada por su compañera de clase, Gaza Juno Yukitero se entera de que tanto Deus como Murumuru eran totalmente reales y que él, junto a Juno y otras 10 personas, habían sido escogidas para participar en un juego de supervivencia en el que deberían matarse mutuamente para de este modo escoger al sucesor de Deus convirtiéndose en el nuevo dios del tiempo y el espacio y esa sería la hipnosis de la serie de aquí en adelante habrá spoilers de la serie por lo que a partir de este punto vean el video bajo su propio riesgo están avisados Miraniki es una serie que tiene una amplia gama de personajes pues además del protagonista están su coprotagonista Juno los otros 10 dueños de diarios que participan del juego de supervivencia Deus Ex Machina Murumuru y además de todos ellos otro gran porcentaje de personajes secundarios y es justo en este punto que la serie tiene su primer gran fallo pues no se toma el tiempo suficiente de desarrollar a todos los personajes correctamente como ejemplo están los dueños de diario se supone que al ser parte de la trama central de la serie o sea, el juego de supervivencia para convertirse en dios se nos tendría que presentar de manera adecuada cada uno de ellos mostrándonos su historia, personalidad y motivaciones que los hacen querer convertirse en dios pero de manera lamentable esto no ocurre con la mayoría de ellos como ejemplo el tercer dueño de diario muere en el primer episodio y lo único que sabemos de él es que era el maestro de Yuki Teruyuno y que además era un asesino en serie pero nunca se nos mostró su personalidad, motivación o por qué un asesino quisiera convertirse en dios luego el quinto dueño de diario es un niño de como 8 años si no recuerdo mal cuyos padres mueren en parte gracias al juego de supervivencia por lo que antes de que el juego iniciara él tenía una vida relativamente normal lo único que se nos dice de él es que sus padres se unieron a una secta y que fueron asesinados por Gazai Juno durante una pelea contra la sexta dueña de diario quien dirigía dicha sexta pero no se nos muestra realmente nada más de los personajes además de que el chiquillo parece ser un genio superdotado pues conoce bastante de manipulación de herramientas crear trampas y de venenos nocivos para el ser humano podría hablar de todos los dueños de diario sin un trasfondo apropiado pero no quiero que el video dure 40 minutos así que solo agregaré que en ningún momento se nos explique el por qué deus ex machina decide escoger a los dueños de diario para ser sus posibles sucesores pues aunque algunos tienen traumas muy fuertes como son el caso de la segunda la sexta, los séptimos o la novena podríamos decir que este es un requisito pues para nada pues hay otros personajes que no tienen ningún trauma o si lo tienen es algo tan estúpido como que tus padres se divorciaron y por eso te volviste emo tu espesa murió hace años y nunca lo superaste o prácticamente no tenías ningún trauma o problema como el cuarto y la octava, en resumen, los personajes de la serie que tienen un desarrollo son menos del 40% y los desarrollados de mejor manera se pueden contar con los dedos de una mano lo que hace que el espectador no pueda empatizar con la gran mayoría de ellos por lo tanto, sus muertes no llegan a ser significativas en la mayoría de los casos y aunque sí se puede empatizar mínimamente con algunos personajes como la sexta y los séptimos, no se profundiza lo suficiente como para que el impacto de sus muertes dure más del capítulo en el que ocurre a diferencia de los personajes en los que más se llega a centrar la trama aunque la serie tiene una gran historia o más bien un concepto interesante luego de verla completa es fácil el detectar varios huecos argumentales que no llegan a ser rellenados en ningún momento y esto genera un problema cuando se quiere explicar algunos de los aspectos más importantes de la historia por ejemplo, dentro de la serie nunca se nos llega a explicar el por qué Deus Ex Machina el dios del tiempo y el espacio estaba muriendo pues aunque se nos muestran, pues aunque no se muestran muchos de sus poderes divinos a lo largo de la serie queda implícito que todo lo que existe fue creado por él y la única limitación que se menciona en la serie es la de no poder resucitar a los muertos lo que deja a Deus como un dios semi-omnipotente capaz de casi cualquier cosa por lo que el hecho de que esté muriendo es extraño y dado que el centro de la serie es el juego de supervivencia creado por este para elegir a su sucesor lo único sería que se nos explicara más sobre este asunto en general no se sabe casi nada de Deus aunque es un personaje muy importante dentro del universo de la serie tampoco se nos explica como mencioné antes el por qué Deus eligió a los 12 dueños de diario pues todos o casi todos los personajes son japoneses algo ilógico al saber que en el mundo existen más de 7 mil millones de habitantes y muy seguramente habría muchos mejores prospectos para convertirse en dios al ser uno de los ejes centrales el por qué Deus exogió a cada uno de los dueños de diario es algo que debió ser explicado a lo largo de la serie al final de varios episodios hay algunos gags cómicos en los que se nos muestra por así decirlo el cómo cada dueño de diario recibe el poder para predecir el futuro pero no se nos explica el por qué cada uno fue escogido para participar en el juego de supervivencia dejando de lado a Deus que aún tiene varios puntos más que podría mencionar pero no quiero alargarme demasiado únicamente con él pasemos a hablar de los huecos argumentales que rodean a la coprotagonista Gassai Juno aunque es uno de los personajes más desarrollados a lo largo de la serie pues se nos cuenta muchos aspectos de su vida y es un personaje que sale casi en todos los capítulos de la serie sin falta los problemas más grandes alrededor de ella son referentes al plot twist al final de la serie que es que Gassai Juno no era la Juno original de esta línea de tiempo sino que era una Juno que había viajado al pasado para vivir de nuevo los acontecimientos del juego de supervivencia al lado de Yokiteru Amano pues se supone que Juno fue capaz de lograr esto debido a que se convirtió en el dios del primer mundo por lo que el viajar al pasado y compartir la misma línea temporal que Deus lo que significaría que habría dos dioses con exactamente los mismos poderes de Cassio Vendipotencia lo que debería haber causado algún problema en algún punto de la serie pero parecía ser que Juno perdió sus poderes de dios en el momento en que decidió viajar al pasado lo que nunca fue explicado el por qué sucedió debido a que al ser un de una línea temporal diferente el hecho de que Deus siguiera vivo no debería afectar a Juno ya que al final del manga Yokiteru y Juno se quedan juntos como dioses del tercer mundo Yokiteru con sus poderes del segundo mundo y Juno con los poderes del deus del tercer mundo otro hueco argumental en términos generales es que una vez descubierta la existencia del primer mundo no se nos muestra cómo se desarrolló el juego de supervivencia en este lo que hubiera servido para profundizar en el hecho de que Juno se hubiera convertido en la sanguinaria chica que conocemos todos pues si bien si se nos explica su estado mental inestable nunca se nos explica cómo Juno aprendió a usar todo tipo de armas blancas y de fuego a la perfección y además demostró tener habilidades de combate muy superiores a las de cualquier agente de fuerzas especiales pero se supone que Juno era una chica normal entre comillas antes de que iniciara el juego de supervivencia en el primer mundo voy a dejar las menciones aquí para no alargar más este punto en general la gran cantidad de huecos argumentales le restan mucha sustancia a la serie haciendo ver que todo lo que pasa en la misma es por conveniencia del guión el cual no podría avanzar de otra forma eh, sí, sé que Mirai Nikki tiene muchos más errores como por ejemplo la boca o mejor dicho nula lógica y congruencia en la relación de los dos protagonistas que es una de las relaciones más tóxicas del anime en general pero ese tema ya lo toqué en mi video de parejas tóxicas del anime se los dejaré en una anotación en el video si descubro cómo funcionan y también en la descripción por si lo quieren ver también podría hablar de cómo la serie llegó a ser increíblemente popular en su momento debido al boom que causó hasta Juno, ya que aunque para el momento que salió ya había otras yanderes en otras series no eran tan reconocidas o populares hasta que ella entró en escena además también podría mencionar cómo la serie se sostiene mayoritariamente por este mismo personaje pues de no estar Juno sería una serie menos entretenida y probablemente no tendría ni la mitad de éxito que consiguió en su momento además también podría hablar del mal manejo como protagonista que tuvo a lo largo de la serie a Mano Yukiteru pues si bien se le llega a desarrollar se hace de una manera incorrecta y que la mayoría de las personas termina pareciéndole que su crecimiento a lo largo de la serie es nulo más aún viendo que en gran parte fue consumido por la locura de Juno sin llegar a ser un psicópata como ella pero si me pongo a tocar todos y cada uno de los temas que acabo de mencionar este video llegará fácilmente a una hora de duración y obviamente ese no es el punto además creo que con los otros puntos que expliqué antes fue suficiente para comprender el por qué considero Mirai Nikki como un malánime básicamente aunque con un concepto original e interesante Mirai Nikki falla en la ejecución del mismo y no es capaz de desarrollar adecuadamente ningún aspecto en concreto especialmente si somos quisquillosos a la hora de buscar errores en el argumento o en sus personajes que al ser dos de los elementos más importantes de una serie afectan positiva o negativamente a la misma la mayoría de personajes de Mirai Nikki tienen un mal desarrollo o en muchos casos carecen de uno para empezar además de eso hay muchos huecos argumentales que debilitan la historia haciendo que muchas de las cosas que pasan se sientan sin una razón de ser y pues bueno gente ese ha sido mi video para resucitar esta sección espero que les haya gustado si fue así regalenme un like y compartan el video y si quieren ver alguna otra serie en esta sección no olviden comentarlo yo me despido por ahora y nos veremos en el siguiente